Desde que te vi no puedo estar pensando en otra cosa que tus ojos mirándome Ayúdame a escapar de esta prisión que me hace un esclavo y me aleja de tu corazón Quiero liberarme de esta oscura pasión y estar al lado tuyo Por eso quiero que me ames, que me perdones y muy tarde comprendí que solo a ti puedo amar Por eso quiero acompañarte cada mañana, despertarte y sentir que todo vuelve a empezar Contigo juntos hasta el final ¡Qué fortuna ha sido descubrir la verdad en tus labios y la luz que encendiste en mí! Sueño con ganar tu corazón, con tenerte en mis brazos y ya nunca dejarte partir Quiero liberarme de esta oscura pasión y estar al lado tuyo Por eso quiero que me ames, que me perdones y muy tarde comprendí que solo a ti puedo amar Por eso quiero acompañarte cada mañana, despertarte y sentir que todo vuelve a empezar Contigo juntos hasta el final Contigo juntos y estar al lado tuyo Quiero liberarme de esta oscura pasión y estar al lado tuyo Gracias por ver el video.